Es un desastre lo que hicimos hoy, una derrota muy grande que nos pega muy duro, nos sirve mucho, todavía tenemos competencia en mundial, gracias a Dios, y hay que seguir adelante trabajando. Claro, a pesar de eso también, ustedes ya van a aventar a todo el club al final y terminan cayendo. Como te digo, el fútbol de playa en un minuto se puede resolver todo, entonces ahora nos tocó perder a nosotros y pues mejor, nos felicidades a su país. Cuenta página y ahora pensarte bien lo que sería. ¿Cómo ve usted en este torneo? Ah, grandísimo. En otros lados voltean a ver a Coca-Cola como que un nivel más bajo y la verdad es que no es cierto, los equipos van trabajando muy duro, cada vez vas a ver la vivienda de esta gasta. ¿Pues ser satisfechos ahí mundial? Al final se hace un gran papel hoy a pesar de que se van temprano en la competencia. Sí, igual, te digo, nos sirve mucho, las derrotas también se aprende muchísimo, vamos a regresar más cortos. ¿Qué se aprende el día de hoy? Este, o sea, no dejar, este, levantar al rival. El tema de instalaciones, ¿qué te pareció este nuevo estadio que también ha sido realizado para su juego? Ah, increíble, digo, este, no todos los países tienen, este, la fortuna de tener un estadio así, este, felicidades a El Salvador y que bueno que está creciendo en nuestro país mucho la modalidad. Gracias. O sea, hoy salvando la selección costarita, ¿cómo ve ese resultado y su desempeño? No, primero que nada, buenas tardes. Mandarle un saludo a todo el país en Costa Rica y no, no, creo que la figura ahí fuimos todos. No me quiero dejar los méritos solos. Si los compañeros no corren detrás de cada balón, no meten los goles, nosotros no pudiéramos sacar esta victoria tan importante el día de hoy. Claro, partido duro también, a pesar que estuvo puesta arriba, comenzaron perdiendo y al final le dieron vuelta a penales. Claro, al final de cuentas, esto es fútbol playa, podemos hacer dos goles en un minuto, nos pueden hacer dos goles en un minuto también. Y esto es lo lindo de este deporte que nos gusta y nos apasiona. ¿Qué sucedió también en ese gol que se discutió, que no terminó de cruzar, que era a favor de ustedes? Bueno, ya esos son temas arbitrales, no sabría qué, no sabría decirle qué pasó, pero por dicha sacamos la victoria, que es lo importante, ahora pensar, ir a descansar y pensar en el partido que viene. ¿Qué se te cruza en la meta cuando te pasan estos dos finales? No, no, mi familia, que siempre ha estado ahí apoyándome y Costa Rica, que al final a eso venimos, a representar al país y a toda nuestra familia. ¿Siguen aspirando por el oro? ¿Perdón? ¿Siguen aspirando por el oro? Claro, esa es la meta, esa siempre ha sido la meta, de que vinimos, nos enfocamos en venir por el oro y vamos a luchar hasta el final. ¿Podría ser el salvador el rival? ¿Perdón? ¿El salvador podría ser el próximo rival? Independientemente, sin menospreciar a ningún equipo, el que sea, vamos a ir a jugar semifinales y semifinales son un partido aparte. Ellos van a querer ganar, nosotros vamos a querer ganar y bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo ven el nivel de este torneo aquí y el resto de los americanos? No, no, primero felicitar a la Federación del Salvador por este espectáculo de estadio, la verdad. Tienen Costa del Sol, tienen Barra de Santiago, tienen estadio, tienen este de Fútbol Playa y lo que queda es felicitarlos por la gran organización que tienen y que siga creciendo el Fútbol Playa a nivel de Centroamérica y ojalá también en Costa Rica y en El Salvador. ¿De cuánto los equipos? ¿Cómo es usted el nivel de los equipos? ¿De aquí? No, no, rivales muy fuertes, Colombia clasificada al Mundial, México clasificada al Mundial, por ahí Panamá estuvo peleando semifinales, cuartos de final, si mal no estoy. Entonces son equipos fuertes, pero Costa Rica también tiene lo suyo y vinimos a trabajarlo y gracias a Dios se nos dio la victoria. Felicidades. Muchísimas gracias. ¿Me agarras tu nombre, por favor? Robert Mora. Bueno, un partido que se esperaba fuera así jugándose el pase ya para una semifinal, ¿esperabas el partido y al rival de esa manera? Claro, por supuesto, sabemos lo que es México, ¿verdad? Sabemos lo que juegan ellos y sabíamos lo que se estaba jugando, que son pases finales, son partidos friccionados, donde sale a relucir también la técnica de los entrenadores, pero creo que hicimos un buen bloque sólido, nos conjuntamos como equipo y pudimos sacar la tarea. Más allá de lo anímico, de pasar una siguiente pase para ustedes, ¿también aprenden de un rival como fue México para no cometer errores en una semifinal? Por supuesto, nosotros nos habíamos fogueado ya contra Colombia, ya en nuestro país y contra México, habíamos aprendido mucho de ellos, sabíamos que son fuertes, los estudiamos también, pero yo considero que nosotros hicimos un muy buen trabajo. ¿Puntos de oro, Roger, también? ¿Ahora pensar en la semifinal? Por supuesto, ahorita celebramos ya lo que tenemos que celebrar, estamos contentos con los muchachos, tenemos la consigna de ir paso a paso, pero ahorita queda ir a descansar, a relajarnos y a preparar ya el partido que sabemos que va a ser más duro todavía. ¿Podría ser el anfitrión de El Salvador? Por supuesto, ya sabíamos que El Salvador nos podría tocar, tenemos grandes amigos ahí, los conocemos, nos conocen y sabemos que va a ser un partido igual, de tú a tú, nadie se regala nada y en el campo somos 5 contra 5. ¿Qué te pareció a estas instalaciones del nuevo estadio también? No, estamos muy felices, muy contentos e impresionados porque sabemos que El Salvador ha puesto mucho corazón en lo que es fútbol playa, estamos muy contentos que hayan incorporado la disciplina que genera grandes emociones, pero no, les agradecemos a todos ustedes la acogida que nos han dado, ¿verdad? Estamos muy contentos de estar acá. ¿Desarrayas? Gracias a ustedes.